¿Qué dice ahí? ¿Por qué mi mundo todo es soledad? ¿Quién tendría relaciones sexuales con su pareja teniendo la regla? ¿Ella o yo? ¿Ella o yo? ¡Raspados! ¡Raspados! ¡Pasco y je! ¡Pasco y je! ¡Pasco y je! ¡Eres un puto! ¡Rascalate, perro! ¡A la verga me vale verga, perro! ¡Ralate, en cuá tu puta verga me vale verga, perro! ¡Gracias! ¡Gracias!